Duro golpe a la estructura de la guerrilla del ELN que opera en límites entre el Cesar y Norte de Santander asestó el ejército en combinación con la policía del departamento del Cesar. Seis personas fueron capturadas. El brigadier general Miguel Eduardo David dio a conocer detalles del operativo que acabó con las estructuras financieras de la guerrilla del ELN en el Cesar y Norte de Santander. Se logró la captura de seis integrantes del ELN, exactamente de la columna móvil Camilo Torres. Estos sujetos hacían parte de la Comisión de Finanzas y de Inteligencia. ¿A quiénes capturamos? Se capturó a Elibardo Montaño Chogo, alias Comandante Ogomelo, quien era el cabecilla de la Comisión de Orden Público y fue capturado en la vereda Nueva Granada, en la zona rural del Carmen, Norte de Santander. Se capturó a John Jader Restrepo Taborda, alias Bolagancho, coordinador de Finanzas del Frente, capturado en el municipio de Galapa Atlántico. A José Alberto Mendoza Rodríguez, alias Ángel O'Dólar, cabecilla de la Red de Apoyo al Terrorismo en la ciudad de Bayupar y fue capturado en el barrio Villajudit de esta ciudad. Capturamos también a Patricio Rodríguez Reguerta, alias Serpa, cabecilla de la Red de Apoyo al Terrorismo en el municipio de Carmen, Norte de Santander, en la vereda Playas Lindas. Y capturamos a Orlando Contra Robles, alias Camilo del Negro, integrante de la Red de Apoyo al Terrorismo, capturado en la zona urbana del municipio de El Cesar. Y por último, se capturó a Ferney Pinto Ríos, alias Monopinto, integrante de la Red de Apoyo al Terrorismo, capturado en la vereda Playas Lindas, la zona urbana del municipio de Carmen, Norte de Santander. Se incautaron algunos elementos, entre ellos hemos fusil, granadas, unas banderas alusivas al ELN, escopetas, ululares y documentos de importancia para la Integencia Militar. Pero, ¿cuál es la importancia de estas capturas? Que logramos neutralizar toda la Comisión de Finanzas del ELN. Esta Comisión de Finanzas no solamente se movía en el sur del Cesar, vemos que se capturó una persona aquí en Bayupar y en Atlántico. De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, estos sujetos son los responsables del abastecimiento del material logístico y de intendencia de todo el Frente de Guerra Norte. ¿A través de qué? De secuestros y extorsiones. De igual forma, la Fiscalía dice que son responsables del envío de clorhidrato y cocaína de la frontera colombo-venezolana hacia Centroamérica, recaudando aproximadamente casi 5.400 millones de pesos. De igual forma, estos sujetos tienen una trayectoria de 20 años en la estructura delincuencial, como les dije, moviéndose en todo lo que es nuestro sur del Cesar, centro del Cesar y hacia la costa atlántica. Ayer, como ustedes pudieron ver, se logró todo su proceso de legalización de captura, imputación de cargos y todos fueron asegurados, o a todos se les dictó medidas de aseguramiento intramular. Esto es lo que le queremos mostrar a la opinión pública, a la opinión nacional, el trabajo conjunto, coordinado, interagencial que está realizando la fuerza pública, todo con el fin de brindar seguridad y tranquilidad a nuestra gente del Cesar.